Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Yeah, yeah Oh oh, we're in trouble Buenos días Ya fui al doctor, por fin, porque ayer era mi cita Pero la perdí porque fui primero al dentista Y me dijeron que, pues ya, adiós, mi cita Entonces hoy tuvimos que ir temprano a sacar ficha Para que me viera el doctor hoy Y sí me dijo, ayer tenías tu cita, ¿verdad? Y le dije, sí, pero es que vine al dentista Y no me regañó, me dijo que estoy bien Me checaron la glucosa y todo Y me dijo que estaba yo bien Ah, sí, pues dijo al doctor que voy muy bien Y que, pues obviamente tengo que seguir bajando de peso Y bla, bla, bla Y tomar mis medicinas Y que en dos meses me van a volver a hacer exámenes Para checarme otra vez Pues glucosa, colesterol, triglicéridos y todo eso Entonces ya se acabaron las comidillas de Navidad, Año Nuevo, Reyes y todo eso A ver, hace rato estábamos formadas para que nos dieran ficha en el seguro Ah, bueno, había una muchacha como de, ¿qué tendría? Como unos 20, 21 Tenía una niña de como de 6 Y un niño chiquito como de 1 o 2 años 2 años porque ya caminaba Estaba formada, ella era la que seguía para pasar A que le dieran su ficha para pasar al consultorio Y su bebé se echó a correr Y se salió del, no solo de la clínica Estaba allá en la calle En el siguiente edificio Bueno, pasan coches Y cualquier persona se puede robar a un niño así, ¿no? Entonces como que toda la gente que estábamos en la fila Decíamos, oye, tu niño, tu niño Pero, pues toda la gente, ¿no? Y una señora sí fue y lo agarró Una señora fue y lo agarró para regresarlo Y la muchacha mandó como a su sobrina Y le dijo, ¡ve a traerlo! Pero, o sea, era súper maleducada Y todavía voltea y dice ¿Qué, tú te vas a venir a formar aquí? Y decía, no sé, argumentaba mucha tontería Usted le fue a reclamar a una señora Porque la señora le dijo Que la mamá está dormida, exclamó Porque, pues no manches, un chiquitito Sí, de 2 años Y les dijo Ni que me estuvieran haciendo un favor Por haberlo regresado a la clínica Honestamente, todo el mundo Como que le dijimos en la fila Pues es que, oye, tu niño se salió y está peligroso Él no se va a ir a ningún lado Y yo le dije Pues es que lo pueden atropellar Se lo pueden robar Y ni que me estuvieran haciendo un favor ustedes Ay, porque yo le dije A mi punto de vista Te están haciendo un favor En ir por tu hijo Y que no lo atropellen Y le dijo ¡Tú cállate, cuatro ojos! Así, como si estuviéramos Estamos en la primaria O sea Por favor Ya no más lice así Ahora opine usted ¿Quién estaba mal? La muchacha O todos los que estábamos en la fila Por metiches Pues sí, por metiches A ver, pote en 0-800-123-1 para ella tenía razón Y dos para nosotros teníamos la razón Nosotros los metiches, digo yo Sí Ya puedo descansar Sí, está heavy esta escuincla Sí, pero era súper grosera Y todavía tenía el niño Y lo tenía llorando Y no hacía nada Y luego le dice la niña No, pues si quieres lo llevo a caminar Y le dice ¿Lo quieres llevar a caminar y traerlo? ¿O prefieres quedarte aquí sentada? O sea Sí Súper flujada Bueno, pues eso fue lo que pasó El día de hoy a las 8 de la mañana Y en ayunas Y en ayunas Y luego yo con la presión de que me iban a pesar No, no Mucho trauma para un viernes ¿Está temprano? Sí Pues ya ¿Qué más les cuento? Pues ya se va Ya se va Pronto me voy de viaje Nos abandona Ay, cálmate doña Estoy planeando como tres vacaciones al mismo tiempo Ah, sí muchachos Me les voy otra vez de México Sí Me va a dejar ahora Pero pues yo me voy súper poquito tiempo, mana O sea, yo me voy creo dos semanas Ay, yo también me voy Me voy dos semanas Sí, pero tú te vas para dos meses No, ahora no En febrero yo me voy Bueno, tú ya lo tienes asegurado A Corea Ya te lo autorizaron Así es que si quieren ver algún video de Corea específico Dígan Sí, ¿qué quieren que haga? Puro K-Pop Dígan Que salen con opas Mientras tanto Admiren esta hermosa vista Ay, este veo feo No, aquí es como Beverly Hills Con sus palmeras y todo Ay, yo casi Y la pipa de agua Y el camión de la basura Un saludo a Carly si nos está oyendo Es que luego Carly se queda en casa viendo los videos Carly ¿Qué hará? ¿Tú crees que hará algo? Sí, la salí ¿No te acuerdas cuando te veía a Haru? Ay En la tele Pero es que a Carly no le importó Y a Haru sí Oigan, me acabo de comprar una playera por 49 pesos Y yo una chamarra por 400 Sí Ah, sí le digo 400 Y en este momento vamos en camino a ver a Haru bebé Porque hace mucho que no lo vemos Porque el otro día vi un comentario de que qué había pasado con el perro Que dónde estaba Madre desobligada Es que él vive Les voy a enseñar la zona donde vive O sea, miren en qué zona vive Haru O sea No Él ya ¿De qué hay? Ay, nada más que no nos presta Señora Filador me está arruinando todo este mood Así elegante Miren, es como casa Ah, sí les decía yo, miren Como casa de narco Vean la larguidez de esta casa O sea Dice Jessy que Haru es Haru Copetón Sí Señora Copetón Qué padre llegar y que Haru tuviera su copete así Como de las domas Olvídenlo, ya llegamos al sector 8 De los juegos del hambre Ernie desde su ventana Arruin Chacolato Arruin Chacolato Arruin Chacolato Uy, 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 están muy grandes Ay, miren a esta ratita Miren a Jessy de Paris Hilton Con Rizzo Con Rizzo Eso Así, así, así Quédate No Esto es muy bien suya Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha